Hoy te voy a contar tres razones para estudiar la especialización en comunicación corporativa y estratégica en el Politécnico Gran Colombiano. La primera de ellas, nuestro pool de profesores. Son docentes que están en las mejores empresas en las áreas de comunicación interna y externa. La segunda, el área de internacionalización ofrece semestres académicos que por lo menos el semestre anterior fue en Japón y tenemos varias actividades de internacionalización cada semestre. Y la tercera, las actividades de networking que se dan con tus colegas porque son profesionales que están en las áreas de comunicación interna y externa de la mayoría de empresas del país. Así que es un escenario perfecto para tener las mejores relaciones y avanzar en tu carrera profesional.